Muy buenas a todos, soy Benihuyo y os vengo a traer un nuevo vídeo. Primero que nada, comentaros acerca de la pista que, claro, ya nos tuiteó el día de ayer, que os estaré poniendo aquí en pantalla, en la que nos aparece un escudito con una flecha clavada y, por supuesto, el icono de la carta evolucionada, dándonos a entender de que esta pista pues acerca de la siguiente carta evolucionada. Como bien sabréis, las cartas evolucionadas aparecen cada mes y en este caso pues nos quedarían 7 días y 16 horas concretamente para que nos anunciaran la próxima, bueno, para que saliera directamente a jugar y es que con estas pistas pues muchos me hablasteis acerca de el paquete real y los reclutas reales que serían como los principales pues en el punto de mira, ¿no? Pero, 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 también estuve leyendo bastante acerca del príncipe oscuro que si os dais cuenta también tiene así un escudo bien agarrado de la mano y bueno, puede ser cualquiera de las tres, no por nada, pero hoy te vengo a traer un mazo de reclutas reales muy molesto, muy OP y que me ha gustado mucho, Benihuyo es por algo, no es por nada en concreto chicos, ni mucho menos pero me apetecía jugar reclutas reales, ¿por qué? porque son una carta molesta y sobre todo que se ve poco en el meta como podréis apreciar, tenemos en el mazo mucho, ¿veis? tanto con reclutas, duende lanzardos y duendes y aún por encima tengo tanto barril como rompe moritos para hacer un poco de presión y que atacar sea más sencillo, importante, no tienes gran minero, no tienes esqueletitos pues he de decirte que los esqueletos sirven aunque no estén evolucionados y que el gran minero se puede sustituir por cualquier carta en el juego que haga daño por ejemplo, pues un mini peca, un leñador y ya está, en realidad solo esas dos así que dicho esto, juguemos obviamente empezamos deseando muy buena suerte y deseándote un buen provechito por si es que ingieres algún tipo de delicioso alimento, de delicioso manjar antes de comenzar a deciros nada, quería comentaros de que ayer no me equivoqué subiendo aquí el canal de Benihugoso en vez del de Benihug... vale, bueno, ya sabéis que tengo un canal principal y un canal secundario y este es el principal y Benihugoso es el secundario, ¿no? tenéis vídeo diario en los dos, pero la cuestión es que siempre, pues, suelo grabar o, bueno, o editar los vídeos más o menos al mismo tiempo y, en realidad, la mayoría de vídeos, pues, me parecen igual de buenos tanto para un canal como para el otro, ¿vale? lo que pasa es que ayer jugué contra el top 1 del mundo le gané y aún por encima fue con un mazo al azar entonces dije, pues, es que, a ver, este vídeo lo quiero para mi canal principal porque me parece un acontecimiento épico, histórico, sin precedentes y es por eso, pues, que lo subí a este canal, ¿vale? sé que muchos, pues, resultaron un poco confusos porque dijeron, no, y Benihugoso, ¿pero estás hablando en el vídeo de canal principal, canal secundario? ¿qué me estás contando, mi rey? pues, bueno, no te preocupes, no fue una equivocación, simplemente que me pareció un vídeo tan épico que lo quería subir al canal principal, ¿verdad? entonces, vamos a empezar la partida un poco raretes sí, digo raretes porque habéis visto que he empezado perdiendo la torre no obstante, el rival, pues, casi que también se ha quedado con las dos torres un poco dañadas a ver, jugar contra lava utilizando reclutas reales es de ser top 1 personas más pringadas del ecosistema mundial planetario ¿por qué? pues, porque literalmente solo tengo una unidad de carta aérea o sea, ganar esta partida es casi imposible, pero, 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 tú siempre has confiado en mí y yo siempre he confiado en que tú confíes en mí así que voy a intentar ganarla, ¿vale? es un poco feo porque en la primera partida no voy a poder enseñarte el potencial increíble de los reclutas reales ya que contra un mazo de sabueso de lava pues, pues, ¿qué van a hacer? les van a dar ahí con las lanzas a los bárbaros o, pues, no, bueno, a los bárbaros igual pero al resto de cartas como que raretes, ¿no? entonces, vamos a tener un poco de fe y a comenzar ciclando por aquí al pequeño lanzarditos y te voy a hacer una cosa a pesar de que en este momento la situación no sea perdón por el hipo no sea mala esto se puede complicar de forma demasiado rápida así que, bueno, tenemos al gran minerito que en este caso vamos a ultearlo para que deje una bombita en los señores dones bárbaritos y estos ahora sí van a empezar a atosigarme a por mi torre principal nos va a aparecer por ahí inclusive el señorito don globito y por aquí con esqueletitos evolucionados pues, me encantaría a mí defender vamos a colocar, creo que el gran minero directamente para que vaya el ataque y fíjate que con lanzardos pues más o menos sí que soy capaz de salvar la torre el que va a gastar por ahí una buena bola de fuego y yo por aquí que, mira, por si acaso he metido el tronco porque no se me fieba tampoco de capaz y no tumbar la torre que me asustaba entonces, nada, metemos la ulti del gran minero el cual se teletransporta a la torre del rival y los barbaritos van a ser los que aparezcan en este caso para hacer un trabajo muy, pero que muy poderoso por aquí voy a intentar seguir ciclando a mi próximo lanzarditos y para el globitos que lo vamos a tener listo y preparado para intentar solventarlo como sea ya veis que el globo no explota en mi torre que por aquí va a aparecer un señorito gran minerito y que obviamente lo vamos a intentar hacer llegar a la torre el rival ha de gastar su descarga en este caso la va a utilizar o si no pierde gasta la bola llega con la bola cuidadito con eso no juguéis lava, de verdad el lava es para gente mala que juega mal así que primera victoria imposible me merezco otra este vídeo ya casi está tocando el techo en las cosas bueno, en la escala de cosas épicas que puedo llegar a hacer con este mazo porque ganarle si hombre, Clash Royale como que dos a ver, mira, un lava pues mira, te lo respeto de vez en cuando puede entrar gracioso y tal dos lavas dos lavas seguidos pero que es esto que tipo, bueno, en fin vamos a intentar volver a hacer el milagro nuevamente y yo no sé, de verdad si a mi el matchmaking de Clash Royale solamente me pareja contra lavas pero me topo demasiados y luego en realidad pues te subo un vídeo de desabuso lava y me dices vení, pero quien cuota lava porque me subes mazos de lava no lo sé chicos solo mis rivales, ¿verdad? entonces vamos a empezar la verdad es que súper bien no tumbando una sino que aún por encima dos torres y me iba a gastar la habilidad del gran minero pero ¿para qué? ¿no amigos? o sea, lo cierto es que ni siquiera nos hace falta entonces voy a ciclarme por aquí el típico tronquito así bueno y bonito para los barbaritos y por aquí con lanzalardos voy a intentar hacer una defensa más o menos decente tanto del globo como de los barbaritos a ver tanto menos decente significa no perder la torre central o sea, eso es digamos lo clarísimo así que bueno el globito obviamente sí me tumba la torre obvio, claro pero por lo menos los abuesitos de la van no voy a dejar que me impacten o por lo menos voy a intentar colocarles duendecitos en la cara para que les sea un poco más complicado ¿verdad? entonces curioso ¿no? el estado actual de la partida estamos una torre contra una torre fuera y obviamente vamos a intentar aprovecharnos de que el gran minerito le molesta y que parece que en su ciclo no encaja muy bien ¿verdad? así que bueno los bierros súper creo que súper horribles para la defensa y me voy a aprovechar de este error tan colosal para empezar con mis reclutitas desde atrás mira esto es una carrera de fondo en la que hay que ver quién es el que puede tumbar la torre del otro más deprisa así que pues espero que sea yo el ganador ¿verdad? los bárbaros evolucionados van a aparecer en la zona de en medio y obviamente terminar con ellos no va a ser fácil pero es po guau 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 dejo el perrito y miau 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 dejo el gatito no va a aparecer una pedazo horda de esbirros en mi cabeza por supuestísimo que los bárbaros evolucionados también van a llegar por allá y por aquí yo con mi ulti voy a compensar un poquito para que todo trate de explotar lo antes posible por aquí es que inclusive me voy a acompañar de unos esquelos evolucionados y date cuenta de que el minero está pegando la descarga se va a gastar los escletidos avanzan dos de dos lavas ni mucho menos estoy confirmando con este vídeo de que la carta evolucionada sean los reclutar reales simplemente tenía mucho tiempo sin jugarlos y ya está vale eso es todo amigosa no sospechis aquí nada raro bueno siguiente oponente va a empezar con lápida sabéis que es lo único que se juega en este juego con lápida cementerio y lava como sean tres lavas consecutivos yo la verdad me empezaba a arrancar los pelitos de la cabeza uno por uno mira por suerte más o menos no va a ser sabuesolaba pero lo que si que vamos a tener enfrente es un mazo macizo de cementerio cementerio que es una de las cartas también peligrosas y complicadas de este juego entonces no va a ser un cementerio cualquiera sino que un cementerio que aún por encima va con las flechitas y hay bueno el 10% de batería es bastante gracioso vale el minero tiene que interceptar al rey esqueleto directamente en la cara para así pues poder matarlo correctamente y en este caso mi lanzar entonces va a hacer un trabajo tan bueno que va a quedar con vida así que le quiero mucho señor lanzar dos rompemuros creo que ambos podrían haber llegado a la torre de no ser porque tiene lápida y a ver me estoy ya fijando en que el rival pues tiene un mazo cuanto menos molesto vale y que obviamente si que va a ser de cementerio y a ver voy a seguir tirando de reclutas principalmente porque no creo que le molesten mucho pero lo que si que creo es que acaba de gastar una de su bueno dos de sus cartas que mejor le vienen para hacer frente a los reclutas que una de ellas pues serían los zapis y la otra la lápida verdad entonces vamos a colocar por aquí un bonito barrilcito y por supuesto que del lado contrario deseo tener a lanzardos para empezar a machacar un poco a sus bárbaros ya veis que se van a gastar flechas al final en un lado que yo siento que no es el adecuado y que pues se le van a terminar muriendo todos los barrilitos lo cual es simplemente genial mira me encantaría colocar a mi gran minero para hacer la defensa del rey esqueleto aunque creo que va a ser un poco raro porque sé que tiene los zapis listos y preparados pero bueno colocamos por aquí al gran minero claro que lo acompañamos de un roquito para que este sea capaz medio de laburar contra el rey esqueletito y nos va a comentar los zapis que van a llegar en medio para defender muy chill muy tranquilito y la lápida para el barrilcito bien que tengo que hacer para que tú seas mi mujer ua pues yo tampoco lo sé la verdad entonces ciclamos reclutitas tranquilísimamente desde la zona atrás creo que voy a utilizar los esqueletos para distraer a los zapis y que no me peguen en la torre y ya estamos viendo como el rival también va a ir ciclando sus amiguitos barbaritos para empezar a defenderse no entonces rey esqueleto que viene por ese lado concreto mi gran minero que también por aquí tiene que aparecer y un barril de esqueletos que se me antoja por aquí colocar entiendo yo que va a utilizar los zapis en brevas ahí está pero que en este caso se va a quedar sin el barril perdón sin el rey esqueleto lo cual pues me viene genial ¿no? entonces voy a utilizar por aquí unos rompemuros básicamente para que se gaste no sé lápida o flechas y por aquí ya va a llegar un cementerio que a priori no debería ser tan tan dramático entonces acompañamos aquí con unos duendes para la defensa correcta e idónea tanto de zapis como de dragones y mira la estoy pasando raro ¿vale? la estoy pasando raro porque ahora encima tiene bárbaros evolucionados y muchas cosas que son problemáticas pero no te preocupes colocamos aquí al gran minero vienen ya mismo tanto el rey esqueletito como los bárbaros evolucionados y fíjate que acaba de gastar sus flechas ojo piojo vale empezamos por aquí con más y más presión va a tener que ciclar su bola pero los esqueletitos llegan a la torre y mira yo no sé cómo esto acaba de suceder pero el cementerio a su casa de verdad os voy a decir mi intención para este vídeo era enseñaros lo fáciles que se juegan los guardias lo clave que son tal los sentidos que son nada yo no sé en qué momento esta carta se ha vuelto tan complicada de jugar o sea de verdad quizás sea por los rivales que me están tocando pero yo tengo el recuerdo de toda la vida de que jugar contra reclutas reales es molesto es incómodo da rabia es complicado pero pues no lo sé la verdad quizás las cosas estén cambiando de momento vamos a empezar la verdad es que súper bien reventando a su gigantito esqueletito y de momento no tenemos ninguna pista acerca del mazo que nos puede estar jugando más allá de que los gigantes nobles existen y que la gente los juega verdad yo voto por gigante noble desde luego que sí voto por él entonces vamos a permitir aquí que el cazadorcito se muera y los rompe muritos que lleguen raudos y veloces para empezar a generar presión que pues mira quizá no ha sido una presión muy interesante pero se ha intentado no entonces para defender un gigante noble obviamente lo más importante va a ser nuestro gran minerito pero 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 también va a ser bastante clave intentar siempre terminar con el gigante esqueleto pero claro todos son peros vale también nos vamos a topar con que tendrá pescador y el pescador no es que sea un problemilla el pescador es un señor de un problemón a la hora de lidiar con un gigante noble porque sabéis que la que te pesca el gran minero tu defensa se ha ido un poquito a pique ¿verdad? entonces me encantaría vale que se gaste por ahí el pescador la verdad es que sí que me ha encantado y me vendría bien que se gastara el tronco no sé en qué quiero que se gaste el tronco exactamente aún pero me vendría bien así que voy a colocar aquí un lanzalardos para que más o menos ayude a defender al pescador y sospecho de que sí que se gastará el tronco en él vale en caso de hacerlo pues le empezamos de vuelta con los reclutas ya estáis viendo que de momento sí que andamos molestando bastante al rival aunque es cierto que para este esqueletito no quiero gastar demasiado quizá ahora nos decía meter al gigante noble pero pues no te preocupes ya que aquí tengo los esqueletos evolucionados que literalmente lo van a farmear todo o sea yo no sé en qué momento se te ha acabado de ocurrir colocar ahí un tronco pero tengo la ligera sensación de que te vas a arrepentir así que nada cazador que aparece en la zona en medio por aquí es que utilizamos cuanto menos un descontrol va a ciclar por ahí un tronco bastante bueno a fin de cuentas y yo por aquí voy a continuar con lanzalarditos junto al tronquito para ver hasta qué punto somos capaces de reventar su torre lanzalardos que sigue a tope este mes que le voy a subir el sueldo y ahora sí el gigante noble que va a aparecer raudo y veloz al puente así que cuidadito porque habrá que defendernos por eso que tenemos ya mismo en ciclo al amiguito que era minerito que va a hacer un trabajo literalmente perfecto y mira entre que te gastas por ahí el pescador otro pescador y tal no creo que te salga bien todo el mundo es mala gente ¿verdad? así que barril de esqueletos por aquí esqueletos por aquí para que este pescador se ande un poquito tranquilito y un tronquito para asegurarme de que nada nos molesta creo que con eso defenderíamos perfectamente y aún por encima ya veis que su torre queda a 190 miserables puntos de vida su tronco tiene que aparecer si es que los lanzalardos de encima se quiere quitar yo por el lado contrario meto rompemuros y mira creo que me voy a sentir un poco mala gente pero le voy a empezar un ataque deslalto ¿vale? o sea no, a ver no es que me sienta mala gente sino que creo que tengo reales posibilidades de choquear la partida ¿sabéis? de perderla si ahora mismo me caliento a intentar llegar a esa torre lo antes posible así que mejor vamos a hacerlo como de palacio que sea despacio bueno lanzalardos que se distraen los reclutitas que empiezan por ahí a llegar a la torre y estamos viendo que el pescador va a ser cuanto menos poco eficaz el tronco claro que sí que es muy bueno pero lo chido es que en este momento ya no le queda ataque para nada por aquí voy a meter una buena ulti de mi amiguito el minerito y en este caso nos va a tocar ciclar por aquí el amigo cazador dejen paz a mis esqueletos ya veis que la torre poco a poco va quedando a golpe de tronco mi lanzalardos que sigue avanzando su siguiente cazador llegando más esqueletitos por aquí ciclando y lo siento mucho mi querido amigo del gigante noble pero apeldio sí sí apeldio ya lo sé parril de barros vamos a rezar para que este rival tan solo tenga un hechizo pequeño y no 90 como el anterior y de momento dragoncito eléctrico mira dragón eléctrico no es ningún drama no pasa nada con él somos amigos y voy a empezar con mineros de atrás vale me voy a quejar sí me voy a quejar porque no tengo hechizo para el recolector y de verdad que es un problema bastante importante pero 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 solo no voy a quejarme sino que encima también voy a empezar a idear a planificar verdad así que bueno los reclutas aparecen en la zona del medio y seguramente sus dragones esqueletos no tarden a aparecer en este caso es un hermoso caballero que sabéis que es la carta más jugada en todo el juego así que pues será normal verlo no voy a ubicar por aquí a unos bonitos rompemuritos y a tratar de salvar la vida en lanzalardos fallando sí porque he fallado pero no pasa nada chicos en esta vida se está para fallar entonces el gran minerito los duendes me van a empezar a tanquear y estos mucho año en la torre van a meterlo chido es que que es lo lo chido es no sé lo que es yo tampoco chicos pero bueno barrilete para distraer al señor don felix y que no picote en la torre y ya que estoy viendo que lo van a picotear al barril coloco esqueletos y así los voy evolucionando no va a aparecer por ahí un señorito dragoncito y en principio el barril no lo defiende muy bien pero tampoco mal del todo me encantaría ahora poder activarme la torre central que es algo que deseo hacer con mi gran minero y dirás Benny te la está liando un poco metiéndote como entre 90 y 700 recolectores si y lo estoy pasando ya un poco mal pero no te preocupes nos hace predict del gran minero porque este hombre pues es literalmente Mike Wazowski en la vida real y yo voy a colocar por aquí mis reclutas reales aprovechando que ha gastado tanto su barril de barros como su tornado que pues son dos cartas importantes para el no entonces caballero en la zona en medio que va a empezar a distraer pero no lo suficiente y por aquí un minerito que en este caso se teletransporta al lado contrario el lado contrario que empieza a sufrir el recolector sobre todo activa torre central que nadie me pregunte como y la verdad me viene bien mal lo de la activación de torre central o sea parece broma y dices tú jeja Benny que gracioso no la torre pero viene un poco mal en fin vamos a colocar por aquí un buen barrilete para continuar más con la presión y su dragón eléctrico no va a tardar mucho en aparecer yo por aquí con gran minerito me voy a acompañar y en este caso de poco me va a servir vamos a gastar por aquí una bonita ulti y claro que lo que deseamos es colocar a los hermosos rompemuritos para que por favor amigos golpeen en la torre entonces tumbamos la torre el rival ahora la tiene un poco complicada para volver a llegar y en este caso voy a utilizar los reclutas reales porque son la mejor defensa que nada nos puede dar en este momento porque mira iba a utilizar los escletos evolucionados pero lo que me estaba oliendo es que se iba a gastar un tornado o algo así increíble y que los iba a matar a todos así que casi que mejor no por aquí duendes que siguen distrayendo el minerito que en este caso lo cambio de línea ni siquiera sé para qué se ríe pero no es gracioso y le ganamos muy fácilmente por cierto creo que es jugador de golem o sea no lo sé porque no ha llegado a tirar el golem y se ha llegado a mi el mao este me suena de que es un señor que le gusta mucho jugar mortero y hacer cosas de feo y de persona desagradable pero no te preocupes buena suerte para él y con dragones esqueletitos es que nos va a comenzar a ver de momento las tres bueno las dos batallas que nos hemos topado con los dragones esqueletos eran lava bueno en realidad creo que uno de los lavas no iba con dragón esqueleto pero vaya que esto es sabueso lava más grande que mi cabeza bueno tercer lava del vídeo de verdad yo no sé si algún día podré jugar con drago que no sea sabueso lava en clan royal pero rezo por ello verdad entonces vamos a empezar barriendo aquí bien con un buen tronquito y el rival nos va a mostrar de que va a gastar sus flechas la verdad bastante mal porque yo creo que ni siquiera le hacían falta entonces quiero hacer aquí una pequeña prueba para ver si tiene la lápida y es que le voy a hacer un poco un ataque arriesgado pero si sale bien puede ser muy pero que muy bueno y va a ser que vamos a empujar al gran minero utilizando los rompe muritos para en este caso toparnos tanto un minero como un megasbirro cuya defensa ha sido un poco malilla vale vamos a decir pero no está mal vale o sea no ha perdido la torre así que bien jugado por su parte y tan solo ha gastado 6 delixir y yo también he gastado 6 delixir o sea lo ha hecho mal pero tampoco fatal así que nada tenemos que continuar con la presión del barrilcito de esqueletos y a mi lo que más miedo me da de esta vida y sobre todo de esta partida son los dragones esqueleto amigos porque los dragones esqueleto tienen el poder y la facilidad de tumbarme la torre como y cuando quieran así que eso es bastante malillo para mi en fin voy a colocar por aquí tanto el gran minero como los duendes y los rompe muros y está más que claro que unos barbaritos evolucionados en la cara nos vamos a topar en este caso con un tronquito los voy a intentar barrer y fíjate tú que muy afortunadamente uno de mis rompe muros en la torre va a golpear entonces lanzalardos que empieza a defender obviamente la torre del lava yo ya la he perdido o sea lo sabes tú lo sé yo lo sabemos todos no pasa nada chicos es un dato que se conoce por aquí voy a meter los esqueletos que la verdad es que además no hubiera imaginado yo que su dinero fuera a ser tan malo y en principio parece que nosotros también vamos a lograr tumbar la torre o no quizá nosotros no vale entonces nosotros no tumbamos la torre porque somos un poquito pringadetes y estáis viendo que el rival ahora sí que está aplicando la estrategia de guardar los dragones esqueletos como si fueran no sé su mejor carta en el universo ¿no? eso es un problema como entenderéis pero vaya voy a fiar por aquí un tronquito por supuesto que sí y lo que voy a intentar ahora es obviamente hacer la típica de el gran minero vale gran minero que llega en esta zona y más que claramente el rival va a gastar sus valoritos por tanto lo teletransportamos y ahora que está bien tanqueadito va a comenzar a golpear bien bonito en la torre la vita empieza a ser un problema pero por lo menos el minero parece que se bate un barco así que toda la torre y mira yo la verdad no sé cómo afrontar lo que queda de partida pero vamos a intentar hacerlo inteligentemente entonces la máquina aparece por ahí por aquí voy a meter yo un barrilete de esqueletos para que no me mate todo y por aquí vamos a utilizar al gran minerito que en compañía de su bomba siento que sí que va a hacer un trabajazo por supuestísimo que lanzará dos peligros y que lo intentamos cubrir con lo que sea que en este caso pues son duendes y voy a intentar también continuar generando un poco más de presión si es que es posible a su torre con el tema del tronquito por ahí la máquina me está empezando a reventar la torre demasiado baja me está dejando a 700 me voy a quedar otra máquina vale no viene otra máquina perfecto viene otro lava en medio que eso me da un poquito de pánico a mí personalmente y por ahí la maquinilla va a hacer cositas vale tiene que colocarme unos dragones escritos ahí muy poderosos yo por aquí he de colocar una ulti del minerito va a meter flechas y yo por aquí el tronquito por favor señor don minerito haz lo suyo y vale no vamos a conseguir ningún tipo de resultado viene un lava en la zona de en medio en este caso es una máquina que afortunadamente sí que somos capaces de adivinar y creo que el siguiente gran minerito por mi parte ya tiene que llegar vale me va a colocar unos duendes aquí para intentar distraerme así que le voy a meter yo el tronco claro que voy a activar por aquí mi ulti la máquina que no pegue no me ha pegado vale he perdido he perdido jugando contra no uno ni dos sino que tres lavas me despido en mi video en el que te quería enseñar que los reclutas están rotos pero pues claro y al no me dejar si te ha gustado como siempre deja tu like suscríbete y ahora sí nos vemos en en el que te ha gustado